Soy Luis Madero, presidente de la Fundación Pediatría y vengo a presentar la obra titulada Cruz tratado de pediatría, de la que son editores Manuel Moro, Serafín Málaga y Luis Madero. Se trata de una obra que es avalada por la Asociación Española de Pediatría. Este libro aborda una visión integradora de la pediatría y de todas sus especialidades. Es un libro de obligada referencia para el estudio y también para el ejercicio profesional de la pediatría. El libro está dividido en dos tomos que engloban 30 partes y más de 450 capítulos, que son escritos por autores nacionales e internacionales. La historia de la pediatría es la historia reciente de sus especialidades y este libro va dirigido no solamente a los especialistas pediátricos, sino también a aquellos especialistas en atención primaria. Por último, es una excelente herramienta para que los estudiantes de medicina adquieran conocimientos en pediatría. ¡Gracias!